El programa de Impulso Bayer es un cambio que se viene para todos. Ya tenemos que actualizarnos todos y estar en ello. Esa es una manera de trabajar diferente, de unirnos. Yo les recomendaría a los agricultores, a todos mis amigos, que se unan, que se registren, para que adquieran artículos, información. Con Impulso Bayer el punto es ganar. Impulso Bayer.